buenas que tal bueno estamos aquí en Call of Duty Black Ops 2 en un duelo por equipo vale y estaba aquí con la PWD ahí en color azul y bueno voy por esta zona la verdad que ahí veo uno ya el comienzo me salió bastante bueno no estuvo ningún percance y me sale otro con la C4 y yo tiro carga yo que ahí me puedo disparar pensaba que era el enemigo pero no me lo había quitado digo vaya así que nada seguí a por la otra zona la verdad que íbamos hasta el momento empezando bien que no había tenido ningún tipo de problema hasta el momento había hecho una baja ya que tampoco está mal y había durado un tiempillo ya ahí vamos por esas zonas de roca no veía nadie la verdad que estaba un poco ahí solitario yo en cuanto no encontraba más sino el primero ahí ahí me sale un compañero cambió el respawn ya y bueno ahí iba sabía que en otro sitio estaba los enemigos así que tenía que ir cambiando de lugares ahí voy por la zona del avión buscando a ver si aparece alguno porque la verdad no había visto ninguno ahora ahí voy vamos por esa zona no veo nada y digo para aquí tengo uno cerca y este es mío también y la verdad que en esta partida hasta el momento íbamos bien ya lleva dos bajas ya y seguimos por esa zona la verdad que me gustaba contra los enemigos aquí pues el equipo iba bastante bien tirando cargas y yo que digo salgo aquí asoma nada no asomaba está ocurriendo el otro lado también ahí el compañero también estaba conmigo y ahí decido ir por esa zona por esa zona no digo nada tampoco había me lo habían quitado también los más ahí aparece uno también era mío que me dejaron un poquito ahí ese gatillo ahí conmocionar y hasta el momento ahí en la partida y como vemos la puntuación 44 17 el equipo estaba bastante bien ahí veo yo uno ahí arriba la caseta disparando y digo este que lo pillo ahí por la espalda había pillado anteriormente también me saco un UAV ahí voy por ahí justamente me sale una espalda también lo consigo hacer baja también un cazador que saco ahí me pongo siempre rachas baja porque me pego mucho para jugar online la verdad que con la condición en casa no puedo una lástima pero bueno me adapto a lo que tengo y esto es lo que hay ahí vamos bien el equipo 58 24 todo bastante bien yo creo que todavía no había caído ahí ya caía mucho estaba durando ya sin caer yo había hecho un par de rachas y me aparece uno con la escopeta al final me lo llevo yo con la escopeta ahí justamente cambié de arma y lo fastidié pero bueno así lo pude llevar a cabo delante la verdad que iba a cuchillarme lo veía y disparé ahí a lo loco como pude cambiar de arma y ahí veía uno con el franco ahí arriba disparando digo ah aquí te pillé yo ahora ahí viene otro venga otra baja ahí no habían tirado un UAV de respuesta estaba un poco ahí loco de equipo ahí pero bueno enseguida se fue y ahí sí que tuve mala suerte justamente el de la pistola esa de las circunstancias tenía bien mala suerte pero ahí ya me vengué y todo salió bien ahí me pillan por la espalda lamentablemente pero bueno así estaba yendo una buena partida había caído pocas veces al suelo creo que hasta el momento cayó como unas tres veces y había hecho un par de rayillas un par de bajas que bueno incluso me salió el cazador que para mí ya es algo ya siempre con rayas bajas a juego y ahí veo uno lo disparo un poco lo le doy un poco ahí la vuelta creo que era un franco además y me cubro un poquito y ahí me habían pillado por la espalda justamente me había visto pero bueno aún así en general todo bien el equipo bien la partida que tenemos bastante dominada en duelo por equipo estamos cubriendo bien las zonas y demás ahí veo uno digo este a ver si lo pillo también y por aquí sabía que venía otro también otra baja como no ahí haciendo bajas y bueno espero que les haya gustado la partida esta la verdad que me fue bastante bien y los voy dejando con la cámara de muerte y puntuaciones creo que si no recuerdo mal que de tercero ahora vemos las puntuaciones y esto ha sido dos saludos hasta la próxima